bueno aquí estamos con el amigo mecánico aquí tomándome un atolito aquí un tamalito por aquí estamos ahorita lo visitamos aquí en el taller aquí para que arregle aquí los carritos aquí y aquí estamos aquí invitándole un tamalito aquí un tamalito mexicano como ven ahí está el tamalito mexicano y su atolito y aquí ya saben amigos estamos aquí ahorita por la mañana hoy sabadito alegre ahí ya saben hoy sábado de gloria para todos los de méxico que están por allá ya saben ahí saludos para todos los mexicanos todos los paisanos de méxico para allá aquí está variando los tamalitos que hoy creo no sé creo ya no creo no se puede comer carne hoy o creo si ni sé si se puede comer o si o no ni sé díganme por ahí un comentario los que saben que si hoy se puede comer carne creo ya pasó ya pasó ahorita de ya pasó ahorita y cómo se llama de semana santa ayer ya hoy sábado de gloria sábado de gloria ya ahorita ya se puede comer de todo todo morocho yo pienso entonces por eso estamos aquí aquí también está el señor pajarito aquí está el pajarito aquí está también está comiendo su atolito y un atolito está tomando aquí aquí están los demás tamalitos aquí como ven aquí están dándole aquí un desayunito aquí comiendo algo aquí ya salen por acá un ratito por acá visitando aquí el mecánico invitándolo aquí para que arregle los carros del trabajo pues hoy sábado porque como ayer de ayer fue día grande ayer no no sé no se trabajó y yo estoy aquí también ahorita con los tomándome mi un un snap box está muy dulce yo casi no tomo dulce no tomo dulce y está súper dulce pero yo por la mañana cae mal es de manguito es de mango estamos aquí por acá por acá por acá sobre la me y por acá ganamos por aquí ahorita como vivo acá visitando aquí al mecánico que arregle de los carros ahí comete los tamales yo me comí échate el otro no te lo traje para ti échale nomás yo me comí uno comételos yo luego me voy a ir si como le digo amigos aquí aquí andamos diciéndole que se coma los tamales porque lo está dejando ahí y no se los quiere comer no se los quiere tomar ahí no se quiere comer ahí los tamales le digo que se los coma porque son para eso para comer o los tamales con el atolito yo estoy aquí tomando mi jugo pero más que está dulce a ver si no si no me hace daño ahí y aquí aquí andamos un ratito por acá aquí visitando aquí como le digo aquí el que va a arreglar el carro aquí está su taller aquí está su taller acá aquí es donde arregla los carros solamente aquí quise hacer este video para mandarles saludos a todos mandarles saludos a todos ustedes ahí ya saben hoy sabadito de gloria espero que la disfruten bien allá en México se echen sus clavaditos ahí en el agua sus clavaditos ahí en el agua y en el río échense unos clavados por parte mía y también ahí ya que estoy aquí en América que aquí no hay agua por aquí que está todo frizado creo los ríos están frizados no hay agua por el frío que hace pero pues allá en México está bueno en la temperatura hace mucha calor y pues allá pueden echarse sus sus clavaditos allá en el río ahí échense sus clavaditos ahí y el que no sepa nadar ahí tan siquiera métanse ahí ahí en la orilla del río por lo menos ahí vayan ahí a los banearios ahí ahí tan siquiera por por mí vayan allá ya saben disfrútenla por parte mía y por ahí me mandan saludos también allí me mandan unos videos para ver qué tal qué tal les fue hoy sábado de gloria saludos para todos especialmente para todo el mundo entero no solamente para México para todo el mundo para todos donde quiera que nos vean ahí saludos para todos para todo el mundo en general ahí donde llegan los los videos donde quiera que llegan los videos pues ya saben ya ahorita en las redes sociales ya llegan por en cualquier lugar llegan ahí ya los videos entonces por eso es que les digo pues a donde quiera que lleguen los videos pues saludos a todos ustedes amigos y comparto mis videos y muchos saludos y nos vemos hasta el próximo video pues solamente quise compartir este rato esto para o de los tamalitos aquí un rato ahorita desayunando almorzando no perder las costumbres mexicanas ya saben siempre estamos ahí con las costumbres mexicanas comiendo taquitos comiendo tamalitos nomás que ya saben que yo como guardo dieta yo casi no como mucho tamal solamente me comí uno para acompañar el mecánico o aquí ahorita aquí ahorita componiendo aquí entonces amigos pues ya saben cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video nos vemos y hasta el próximo amigos nos vemos